Hola, ¿qué tal mis amigos de Gol México? La selección mexicana femenil consiguió un resultado histórico tras vencer 2-0 a Estados Unidos en la Copa Oro Femenino, lo que generó diversas reacciones en la prensa centroamericana. El periodista guatemalteco José del Valle de la cadena Espian desmeritó la victoria de la selección mexicana femenil, pues el combinado de las barras y las estrellas llegó al encuentro como amplio favorito. Jugamos las cosas en contexto. No le quitó nada a México, pero le ganó a la peor versión de Estados Unidos, una potencia del mundo que viene de completar su peor mundial en la historia, el año pasado, eliminadas en la ronda de octavo de final. Fueron a los Juegos Olímpicos donde también fracasaron. Segundo, por favor dejen de decir que México y Estados Unidos en el fútbol femenino es el clásico de la CONCACAF. Esa es una mentira. En el fútbol femenino el clásico de la CONCACAF es entre Estados Unidos y Canadá. Tercero, el problema, Alvarito, que encuentro en el fútbol femenino y en el fútbol masculino es que ustedes siempre se agarran de un resultado aislado para empezar a inflar el globo. Después de la victoria de anoche, ¿México es favorita para ganar la Copa Oro? La respuesta es no, Alvarito. Si se vuelven a enfrentar Estados Unidos y México, lo más seguro es que Estados Unidos se tiene que imponer porque, contando el partido de anoche, son 43 partidos. Solo dos victorias de México. Eso no es un clásico, Alvarito. Esa es una maternidad. Esa es una hegemonía. Ese es un dominio total y absoluto. Después no puede descartar a Colombia. No puede descartar a Canadá, que es la otra gran potencia de Norteamérica. No puede descartar a Brasil. Fantástico lo de México. Pero, por favor, no se agarren de un resultado aislado para empezar a inflar el globo. Ah, José, ya, ya. Después de las victorias contra el año de 2018. Después de muchas victorias aisladas. Te tengo que interrumpir, José, porque yo sabía que eras anti-fútbol mexicano, pero esto es descarado. Esto es descarado, José. Qué bárbaro. El triunfo de la selección mexicana femenil ayer contra Estados Unidos es histórico, maravilloso y apoteósico. Es uno número uno. Número dos, felicidades a cada una de las jugadoras porque se han impuesto a temas y adversidades específicas como el patriarcal. Número tres, hoy nosotros no debíamos estar aquí. Hoy esta mesa tenían que estar todas nuestras compañeras que les mandamos un abrazo. Julia Kiri, Marisa Larca, El Caparrón, Cari Correa, en fin, si omito alguna, una disculpa. Hoy tenían que estar ellas aquí y no nosotros. Hoy tiene que haber más, cada vez más, mujeres en nuestros espacios. Esa es una industria heteropatriarcal. Lamentablemente, pero es una industria heteropatriarcal que va a ir cambiando. Número cuatro, número cuatro, retadoramente, para seguir hablando de ustedes y sobre todo en el bloque A, abrir los programas en el bloque A, retadoramente, tendrán que seguir ganando para no caer siempre en la condescendencia, condescendencia de esos bloques de inclusión forzada. La inclusión no tendría que ser forzada, tendría que ser natural. Punto número cinco, cuidado con los aliades, cuidado con los aliades. Quítame eso, por favor. Quítame eso que no, que en ese momento no pedí que me lo pusieras. Si me lo puedes quitar, gracias. Cuidado con los aliades, aquellos hipócritas que los cortes pueden tirarle a las mujeres, pero que públicamente prefieren defender prófugos de la justicia o animales como los toros que a las propias mujeres. Y número cinco, por último, si usted tiene hijas, apóyelas, empodérenlas. Son princesas, son guerreras, pueden hacer mucho más que cualquiera sus condiciones biológicas o sus condiciones de género. Apóyelas. Necesitamos, necesitamos que esta sociedad cambie, por supuesto. Será difícil, pero es eso. Felicidades a todas las jugadoras y al fútbol. Bueno, mis amigos, espero les haya gustado el video. Muchísimas gracias y hasta pronto.